¿En qué momento te perdiste? Tanto tiempo ignorando las señales que te has acostumbrado a vivir así. Ya no eres la misma. Te has desdibujado tanto que ya no sabes quién eres. Hoy te has dado prioridad. Necesitas conocerte. Soltar el peso de la mochila que ya no vas a cargar. Cortar lazos, arrancar una parte de ti y abandonarla para siempre. Sentir el ahogo, el alivio, el vacío, la pena y el dolor, sabiendo que es lo mejor. Requiere de generosidad, valentía y mucho amor propio para soltar, para dejar ir. Gracias. 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 Gracias.